Una belga que se enamoró del emprendimiento en Colombia y que ahora ayuda a emprender a niños y a jóvenes y con esto nos demuestra que no hay edad para emprender. Ella es Catherine Poyne. Hola Catherine, ¿cómo estás? Gracias por aceptarnos. Muy bien y tú, ¿cómo estás? Muy bien también, muy felices de tenerte aquí en Negocios en tu mundo. Gracias por aceptarnos esta invitación. Con mucho gusto. Catherine, quisiera que me empezaras a contar acerca de esa historia que hay contigo de por qué te enamoraste del emprendimiento en Colombia. Bueno, ¿qué te cuento? Te cuento que llegué aquí en Medellín en el año 2014 y monté mi escuela de cocina, la abrí en 2015, ¿cierto? Entonces es una escuela y cocina de educación informal, significa que la gente viene a divertirse, cocinando, pero también viene a capacitarse porque tenemos un buen nivel de profesores, de docentes y de capacitación que estamos ofreciendo. Entonces, desde que llegué aquí a Colombia, me enamoré literalmente del emprendimiento en el sentido que yo vi en los países como un empujón, una chapa adelante que me sorprendió mucho. Es algo que yo no veía en mi país y eso que yo vine aquí viejita de los 41 años y trabajé como independiente también en mi país. Lo que me sorprendió mucho, mismo si alguien tenía un trabajo fijo, vendía ropa importada, vendía con cartón, tenía como varias o al menos dos fuentes de ingresos. Cuando yo veía al señor en la calle lavando el vidrio de los carros, las señoras con sus carritos vendiendo verduras, aguacate, los confites o hasta el señor que ayuda a parquear los carros con su trapito rojo, yo pensaba wow, aquí definitivamente la gente le toca, le toca moverse porque no hay ayuda. Aquí estamos siempre hablando de una economía formal y una economía informal, pero la economía informal es mucho mayor que la formal. Y empecé a entender que la informal es mayor porque aquí no hay subsidios, el estado no ayuda la gente que no trabaja, no tiene ingresos. Entonces eso me gustó mucho porque en mi país hay muchos abusos en el sentido contrario, como el estadio, el estado ayuda con subsidios a las personas discapacitadas, las personas que ya no pueden trabajar, estas personas reciben subsidios. Pero hay muchas personas conchudas, como se dice aquí, que abusan de eso. Entonces reciben de un lado el subsidio y del otro lado consiguen un trabajo informal, cosa que es totalmente prohibida y si la policía, si las autoridades se dan cuenta de eso, te dan una multa. Y porque nos parece muy injusto allá en Bélgica, porque las personas como yo, que trabajan de manera formal, nos toca pagar estas personas que abusan con impuestos que no sacan del salario. No sé si tú sabes que en Bélgica de nuestro salario hay 45% que se va en impuesto. Y todo eso paga las pensiones, la salud de la gente, estos subsidios de las personas que no pueden trabajar. Entonces a las personas que trabajan es como una injusticia que aguantamos. Entonces cuando llegué aquí, cuando llegué aquí, a mí me parecía, mismo si es duro, la realidad es dura, porque hay gente en situaciones muy difíciles económicamente, pero al menos me parece más justo para todo el mundo. El que hace esfuerzo, trabaja, se gana algo. El que no hace nada, bueno, no gana. Entonces en este sentido me enamoré del emprendimiento aquí. Entonces empecé con clases para adultos, siempre en el sector dulce, en el dominio dulce de la repostería. Y después me encontré con una niña que me dio la idea de hacerlo para niños. Exacto. Con Ellen, que también la hemos tenido aquí en nuestro programa durante, pues, varios videos, en varias oportunidades. Ella ha estado aquí también contándonos esa historia y demostrándonos aún más, pues, que definitivamente no hay una edad para emprender. ¿Y entonces la conociste? ¿Y qué pasó? Eso justamente lo aprendí de Ellen, que no hay edad para emprender. Eso me impactó mucho su testimonio, sobre todo que Ellen empezó a la edad de cuatro años, imagínate. Muy pequeña. Y es increíble, pues, que un niño de cuatro años ya tenga esa noción del emprendimiento. Exactamente, esta visión, bueno, es gracias también a la visión de la mamá y del hermano mayor, pero me parece impactante que una niña tenga este deseo a este año. Entonces, cuando nos encontramos, yo creo que fue en 2018, en una feria de emprendimiento organizado por la alcaldía. También eso siempre me gustó mucho, que la alcaldía aquí siempre apoya mucho con actividades, con capacitaciones, con ferias, también todo este movimiento de emprendimiento. Entonces, ahí nos encontramos en una feria. Y escuchándola hablar, yo creo que en esta época tenía ocho añitos, porque está cumpliendo tres, entonces, sí, las cuentas me dan. Tenía ocho añitos y yo la escuchaba hablar, presentarse en las redes sociales y yo pensaba, wow, como una niña de esta edad ya tiene esta capacidad de hablar y de presentar su emprendimiento. Entonces, nos conocimos con la mamá, con Ellen, y ahí hicimos como una estrategia, como una alianza para fusionar nuestras dos visiones del emprendimiento. Yo en la cocina, que mi punto de partida es que la persona que quiere y con dedicación puede lograr algo. Es un poquito como la película de Ratatouille. El que quiere cocinar, que le gusta cocinar, lo va a lograr. Y ella, que como no hay edad para emprender, tratamos de fusionar las dos ideas. Entonces, ahí empezamos un módulo de emprendimiento para niños y jóvenes en repostería. Maravillosa esta fusión, porque ahí está el emprendimiento y pues tus habilidades para la gastronomía como tal, para este tema de la repostería. Catherine, ¿qué ha sido lo más difícil de afrontar durante este proyecto, ya trabajando con niños y con jóvenes? La verdad, no, no me pareció difícil. Desde el inicio tuvimos una muy buena acogida, tanto de los papás que de los niños, que quedan felices con el módulo de capacitación. No, yo diría que, bueno, animar a los niños, a los jóvenes y a los papás a seguir la capacitación total, que es de cinco clases generalmente, tanto con una parte teórica de nociones de emprendimiento, si quieres ahorita lo hablamos más, y la parte práctica que son las recetas de repostería. Llevar a cabo todo el proyecto con el grupo completo. Si empezamos a 12, generalmente no acepto más que 12 niños, llevar a cabo el proyecto con 12 niños. Yo pienso que de pronto sería eso, porque la meta del módulo también es terminar con una feria, donde los niños han desarrollado al final de la capacitación un producto estrella, con un nombre de una marca y un logo. Y con este empaque lindo de un producto, vamos en una feria, un primer contacto con los clientes, y los niños están exponiendo, vendiendo sus productos. Y siempre también terminamos en una tarima, en un centro comercial, haciendo una receta o presentando el emprendimiento de los niños. Yo creo que eso sería como lo más difícil, que el grupo completo que empezó termine. Claro. Caterina, hay una historia. Dale, que pena que te interrumpí. Ah, no, no. Y también que los niños entienden, hasta los papás, que es algo que nosotros queremos como proponer como algo serio. No son vacaciones recreativas, no son clases o los niños vienen a divertir, los niños vienen a capacitarse y realizar un sueño o un deseo de emprendimiento. Eso sería como que yo, desde el inicio nosotros ponemos mucho el enfoque con los papás. Bueno, este módulo es algo que nosotros como escuela consideramos como algo serio, porque con eso nosotros tenemos la impresión o queremos impactar en la sociedad para poder participar a un mundo mejor. Entonces eso es como para que los papás y los niños lo puedan entender. Eso sería. Claro. Precisamente eso que dices de cómo hacer que los niños entiendan cosas. Conozco una historia tuya, una experiencia que tuviste donde un papá creo que te preguntaba como bueno, y si mi hijo está en la feria y no vende todo, ¿cómo voy a manejar el tema de la frustración? Y precisamente como son niños, como son los jóvenes, qué tan fácil o tan difícil es hablar de un tema como el emprendimiento donde hay que tolerar tantas frustraciones, donde hay que ser demasiado perseverante, pero que eso lo entendemos de una forma en la vida adulta, pero ¿cómo hacérselo llegar y entender a un niño o a un joven? Listo. Entonces la respuesta que hice a este momento fue que eso era, hacía parte del juego, ¿cierto? El emprendimiento siempre contiene riesgos. Mi productor va a gustarlo y a poder vender todo. Hice mucha producción o no hice suficiente. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a captar el cliente? Como papás nosotros siempre queremos proteger los niños. Siempre queremos tratar que no van a vivir frustraciones, etcétera. Pero yo digo que no es necesario. Más se confronten a cosas de la vida real mejor y lo más temprano posible. Entonces sí, eso fue mi respuesta que hice al papá. Yo dije, ay señor, si el niño quiere emprender, bienvenido a la vida real. No sabemos si vamos a vender toda la producción del niño durante la feria, pero yo lo invito a conocer esta experiencia y de pronto a correr el riesgo, sí. Claro que sí. Cuéntanos o explícanos más o menos cuál es la metodología de trabajo en una de las clases como tal. ¿Qué tanto está el componente teórico de, bueno, qué es el emprendimiento, de entendamos la teoría y qué tanto es la práctica ya con el tema de la repostería? Listo. Bueno, entonces el módulo es de cinco clases generalmente. Cada clase es de cuatro horas. Ahí hay una hora de charla teórica con Ellen, porque ella es la protagonista de este módulo, de este proyecto conmigo. Entonces ahí vamos a ver nociones de qué es un cliente, qué es un proveedor, nociones de costo, empaques de los productos. Pero también estamos introduciendo nociones de comunicación, cómo comunicar en las redes, cómo crear una página Instagram con la supervisión o la ayuda de los papás. Y este año queremos incluir como nociones de inteligencia emocional, cómo manejar los cambios. Entonces ya son nociones ya más avanzadas. Es una hora, una hora y media de teoría. Y después pasamos a la cocina y ahí los niños realizan conmigo las recetas. Y por clase tenemos una temática de repostería. Por ejemplo, este año el módulo va a empezar el 16 de abril y terminar el 7 de mayo. Vamos a hacer tortas especiales, postres para emprender, brownies especiales, repostería saludable y conservas. Entonces cada clase práctica los niños están cocinando conmigo, se van con sus preparaciones y les vamos diciendo, bueno, durante todo este periodo de capacitación tienen que empezar cuál va a ser su producto estrella. Que no sea siempre el producto que el niño le gusta hacer, que sea más bien el producto que la familia, los vecinos, los compañeros del colegio les pueden decir, ah, si este producto me gustó, este no, no le veo como el potencial, no le veo como la diferenciación, que sea, que sea como que ellos tienen que empezar desde el inicio a producir cositas, a hacer probar a su entorno y ir como midiendo cual producto podrían desarrollar para la feria. Catherine, ¿crees que hay una diferencia sustancial entre la educación que están recibiendo estos niños desde tan corta edad con una persona que tal vez ya en sus 20, sus 25 decida emprender que obviamente pues no va a tener digamos que esta experiencia desde antes con su infancia? Yo creo que es lo ideal porque ahí pueden iniciar esta aventura bajo el control, bajo el apoyo de los papás que me parece divino porque siempre decimos a los papás, nosotros les necesitamos, sin ustedes los niños no llegan aquí a la escuela, sin ustedes los niños no desarrollan la marca, sin ustedes los niños no llegan hasta la feria tampoco. Entonces el apoyo de los papás en este deseo de emprender del niño y también que el deseo sea del niño, que no sea solamente del papá porque ahí no vamos a lograr nada tampoco. Con el apoyo del papá, de los papás ya pueden empezar esta aventura. Ya cuando algo más adelante, más viejito, le toca solito, de pronto la aventura puede ser más difícil. Claro. Catherine, ¿cuál crees que es la mayor habilidad, destreza que los niños adquieren desde tan corta edad empezando a participar de este tipo de talleres y de clases? La cocina ofrece muchos beneficios a los niños. A mí me encanta porque cada vez yo descubro en las clases nuevas habilidades que los niños pueden desarrollar en clase. Te digo que ellos tienen que aprender a esperar su turno, tienen que esperar los tiempos de cocción, se dan cuenta que pueden realizar algo con sus manos, que hay que seguir un procedimiento en la receta, sobre todo en repostería, que hay que ser muy exacto porque hay un mise en place, el mise en place es pesar los ingredientes, cosa que es súper importante en repostería porque hay un quí, una química entre los ingredientes que va a lograr una torta, un pan, que no tienes en comida de sal, comida de sal puedes agregar más agua, más sal, menos sal, etc. En repostería si agregas más huevos el resultado no va a ser lo mismo, si le agregas más polvo para hornear tampoco vas a obtener el mismo resultado. Entonces hay como un trabajo muy pulido. Te digo que tengo muchos niños que tienen miedo de quebrar un huevo. Yo no soy capaz de quebrar el huevo, ¿cómo así que no eres capaz? Claro que eres capaz de quebrar un huevo. Y si este huevo se cae en la mesa, en el mesón, se cae en el suelo, no pasa nada, vas a quebrar otro y lo vas a lograr. Son cositas tan pequeñas. Utilizar un cuchillo. A mi mamá no me dejará utilizar el cuchillo en la casa, no me dejará tocar el fogón, pero sí tú eres capaz y lo puedes hacer. Venga, te muestro todas las normas de seguridad, todas las normas de buenas prácticas de manipulación y vamos y lo puedes lograr. Entonces no es increíble. Increíble darse cuenta de la magia de realizar una torta o un pan. Hasta para un adulto es algo mágico. Guau, yo soy capaz de hacer eso. Desconectarse de las redes, hacer un trabajo de equipo, la cocina es de equipo. Muchas habilidades que desarrollan los niños ahí en sus talleres. Hasta la matemática, la repostería de la cocina es de matemática. Hay que convertir una receta. Yo necesito una torta para cuatro, la convierto después para una torta de 15, de 20. Yo voy a vender, yo voy a hacer una producción de 10 postres o de 200 postres. Hay muchas nociones de matemáticas. Me encanta, a mí me encanta. Qué rico. Katherine, finalmente ya para ir terminando, ¿qué le dirías a un niño o a un adulto que quiera emprender y que esté viendo este video? ¿Qué le diría? Bueno, que si el niño tiene este deseo, que lo puede profundizar con nosotros y que necesitamos el apoyo de los papás. Que nosotros es una aventura que nos encantó porque te digo que tenemos, estamos convencidos que estamos participando a un mundo mejor. Y mismo si el niño empezó el emprendimiento con nosotros y no lo va siguiendo después, siempre tuvo esta experiencia y siempre va a tener estas bases. Por si de pronto un día quiere retomar este sueño más adelante. Así es, Katherine. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia y este proyecto tan hermoso que con seguridad está teniendo un impacto muy positivo aquí en Medellín, en Colombia. Y ojalá que se extienda por muchas otras partes donde con seguridad va a seguir siendo un proyecto muy hermoso. Claro que sí. Ojalá todos tuviéramos la oportunidad desde muy pequeños de empezar a tener estas nociones de emprendimiento, de ser capaces de hacer las cosas por nosotros mismos, que creo que es uno de los principales miedos que tenemos cuando tomamos la decisión de emprender. Katherine, mil gracias por el tiempo y por toda la información que nos regalaste. Gracias a ti. Que tenga una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.